Venezuela a un solo tono. Invitamos a toda Venezuela a tocar en un solo tono. A vibrar con Venezuela a un solo tono. Para escuchar a Venezuela a un solo tono. Trabaja, ten mucha disciplina para que Venezuela suene a un solo tono. Venezuela a un solo tono. Que se conecten en Venezuela en un solo tono. Venezuela en un solo tono. Recuerden, todos unidos en Venezuela a un solo tono. Bendiciones para todos. Venezuela a un solo tono. Venezuela a un solo tono. Venezuela a un solo tono. Que tenga armonía y tenga unión. A Venezuela a un solo tono. Hagamos entre todos una Venezuela a un solo tono. Todos juntos para que Venezuela suene a un solo tono. Venezuela a un solo tono. Venezuela a un solo tono. Conecta fraternalmente a un solo tono Vos de Venezuela a un solo tono, un gran abrazo, se les quiere Venezuela a un solo tono En Venezuela, en un solo tono Y seguimos en Venezuela a un solo tono Venezuela, un solo tono Venezuela sea a un solo tono Venezuela, un solo tono